¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No encuentras un lugar, oh no Mi vida sin tu amor no es más Que el tibio abrazo que no volverá Será la soledad de estar sin ti Yo sin tu amor, yo sin tu amor no sabí Oh no Mi vida sin tu amor No encuentras un lugar, oh no Mi vida sin tu amor no es más Que el tibio abrazo que no volverá No será la soledad de estar sin ti Yo sin tu amor, yo sin tu amor no sabí Juegos 21, aniversario del tumbao de la victoria Mañana en el mundo, San Juan de Luri Lancho Hoy en el tumbao de Miraflores y la victoria ¡Suscríbete al canal! 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 Como te extraño Sálvame, 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 libérame Mira que estoy desesperado Que es durísimo vivir locamente enamorado Y si tú quieres te lo pido a mi tú Salva a esta maldición Salva a todos, el que se quiera salvar Sálvame, 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 sálvame Jueves 21, aniversario del Tumbao Hoy, Tumbao de la victoria, Miraflores, Chalanda, Habanera Salva a todos, el que se quiera salvar ¡Adiós!